Y así estamos, ahora vamos a presentar a la siguiente, la siguiente ponente por fin sí que me contó algo antes de incluso recién aterrizada. Me dijo que es muy perruna, muy perruna, que tiene una perrita con la que convive y que cuida y que la ha llamado Sira en honor a la protagonista de la serie El Tiempo entre costuras. Siento el latigazo cervical de las primeras filas. Yo después cambio de ubicación enseguida otra vez. Tiene muchísimo sentido del humor, le encantan los juegos de palabras. De hecho, han llegado a decir de ella que si es la que le redacta los chistes a Matías Prats en Antena 3. Pero no, me ha confesado que no, que le gustan, pero que no, pero que comparten ese sentido del humor sencillo, nada complicado. Y ella, después de haber sido la responsable de la social media manager de A3 Media, hace poco le han empujado y ahora lleva toda la gestión de estrategia digital de Antena 3 Noticias. Con mucho sentido del humor, no es nada perruna salvo en el amor por los animales. Patricia Escalona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permitidme que insista. Bueno, después de la pausa, iba a haceros la broma de 7 minutos y volvemos. Bueno, voy a hablaros. Bueno. Gracias. Impone esto, Marta. Impone las tablas. Tú lo sabes bien, compañera. Bueno, como bien han dicho por aquí, llevo cuatro años y medio gestionando las redes sociales en Antena 3. Desde hace poquito me he mudado a la parte de informativos, pero he estado muchos años trabajando en series y programas de cadena de Antena 3 y también en entretenimiento. Y hoy os voy a hablar de Antena 3 Noticias, que es ahora mismo mi prioridad, mi objetivo y mi labor y mi pasión y mi vocación, siendo tan chistera y con tantos juegos de palabras, me tengo que poner seria, pero bueno, también hay tiempo así para hacer algún chascarrillo. Os voy a hablar de Antena 3 Noticias y también os voy a hablar de la parte de entretenimiento de la voz, porque hemos trabajado mucho en este programa en digital desde verano más o menos hasta ahora que se está emitiendo y resulta muy interesante y espero que os guste. Bueno, Antena 3 Media, somos un grupo líder en redes sociales y los datos lo avalan, ¿no? Más de 51 millones de seguidores entre todas las redes sociales de nuestras series y programas que se dice pronto y esto es gracias a un trabajo en equipo y gracias a mucho esfuerzo. Bueno, esta imagen podría ser yo cualquier día de la semana cuando llego a trabajar y me encuentro que hay mucho por hacer y mucho camino por recorrer. ¿Cómo gestionamos una comunidad tan grande? Hay he puesto algunas claves, pero es que en realidad las claves las descubrimos día a día también un poco, ¿no? Porque siempre surgen nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas crisis que afrontar y bueno, como prioridad nosotros escuchamos mucho a nuestra audiencia, también tratamos de ofrecer contenido de relevancia e innovador y por supuesto creamos una estrategia diferente para cada red social que ahora os hablaré un poquito más detallada de cada una de ellas. Vamos a empezar con Antena 3 Noticias. Antena 3 Noticias, somos servicios informativos líderes en televisión y nuestro objetivo también es serlo en digital. Estamos presentes en Twitter, Facebook e Instagram que son nuestras tres patas principales, por así decirlo, para ofrecer nuestro contenido y estamos aterrizando también en otras como es el caso de Flipboard que hace muy poquitas semanas estamos ahí también ofreciendo nuestro contenido. Estas pueden ser nuestras premisas, ¿no? Innovación, queremos ir siempre un paso más allá y ser referencia informativa también en digital. Multiplataforma para llegar y adaptarnos también a estas nuevas tecnologías que van muy deprisa, todos lo sabéis muy bien. Estamos ahora también creando nuevas vías de información, así que si nos seguís también en el entorno digital, pues lo iréis viendo próximamente. Crear comunidad, que es muy importante, de ahí el gran dato de usuarios que hay detrás de Antena 3 Noticias. Nos gusta también el feedback con ellos, recibimos cada día, yo entro en la página de Facebook, por ejemplo, y son los usuarios, es la sociedad quien nos manda vídeos de Barcelona recientemente o de cosas que a ellos les preocupan para que nosotros hagamos también de altavoz. Y nuevas narrativas que es muy importante tener siempre, en nuestro caso, identidad propia y en el caso de informativos, pues siempre con ese carácter de relevancia. Antena 3 Noticias, vamos a hablar un poquito de Twitter. Y por cierto, desde aquí felicidades a los compañeros de Twitter que hoy cumplen 13 años, que se dice pronto. Twitter es el aquí y el ahora, ¿no? Hemos contado nosotros, pues aquí están los datos, más de 237.000 historias a golpe de tuit y nos avalan más de 1.754.000 followers. Twitter siempre nos implica inmediatez y es un gran aliado para coberturas, para informaciones de última hora. Y nosotros trabajamos muchísimo con esta herramienta porque nos ayuda mucho. Pero como yo siempre digo, hay que ser muy prudente en Twitter, contrastarlo todo muchísimo. Esas fuentes tienen que ser fiables y más siendo un medio de comunicación. Y siempre, por ejemplo, en el caso de alguna información de última hora, algún caso de atentado, contrastar mucho y ver esas fuentes oficiales para no, como ha dicho Marilyn, mi compañera, no dar noticias que son falsas, esas fake news que, bueno, están a la orden del día, pero seguiremos luchando para que llegue un momento en el que no existan, ¿no? En Twitter también exploramos nuevas narrativas. Hacemos muchos hilos, nos gustan mucho los hilos temáticos. Por el 8M hicimos un hilo con mucha información y muchas noticias. Y también apostamos por la innovación. Esta imagen que veis son unos emojis que hicimos en Twitter hace un par de años con la cara de Matías Prats y de Mónica Carrillo. Que si tú ponías el hashtag de noticias fin de semana 3, que es el que usamos en los informativos del fin de semana, pues aparecían ellos dos caracterizados así de esta manera tan peculiar, ¿no? Por cierto, desde aquí, enhorabuena a Matías Prats por ese premio nacional de televisión. Te lo mereces, maestro. Un aplauso para él, por favor. El emoji no le hizo mucha gracia, ¿eh? Dice que él es más guapo en persona. Pero bueno. Y bueno, también hacemos contenido propio para redes sociales. Más allá de nuestra web y el contenido en pantalla, hacemos mucho contenido propio. Aquí hay un par de ejemplos, como es el 3D A3N, que son las tres noticias que debes conocer a una hora concreta. O es el caso de la viñeta gráfica de la semana, que nos la hace un compañero, Alfredo Botuerbas. Y que bueno, ahí lo podéis ver, es un poco de sátira, ¿no? Y de información mezclada. Vamos a hablar ahora también de Instagram, porque esto implica cambiar un poco el chip, porque nos dirigimos a un público más joven, ¿no? A lo mejor en Instagram, quien nos siga en Instagram no nos ve en el informativo. Entonces, claro, tenemos que adaptarnos y cambiar el chip un poco y ofrecer a los consumidores la actualidad, pero desde otro punto de vista. Lo que gusta mucho en Instagram, que nos hemos dado cuenta, es la trascienda del informativo. El cómo se prepara Sandra Golpe a cinco minutos de empezar o cómo es la perspectiva del backstage de Vicente Vallés o de Ester Vaquero maquillándose. Yo muchas veces cojo y diez minutos antes cojo el móvil, los persigo, oye, ¿qué tenemos hoy en Escaleta? Y este domingo os invito a que nos sigáis en Instagram, porque estaré por ahí trasteando con Mónica y Matías, si me lo permiten, que yo creo que sí, porque se portan muy bien. En Instagram estamos casi, casi en 200.000 followers. En cuanto lleguemos, tenemos también pensado en una estrategia para cambio de imagen y un poquito una acción con nuestros presentadores, dando la cara, dando las gracias por estar ahí a los usuarios. Así que también os invito a que nos sigáis y a ver si os imagináis que damos el salto en Instagram. Cuando yo estoy aquí, lo voy a poner el móvil aquí, por si acaso sucede y lanzamos el vídeo que tenemos preparado. Bueno, las stories son una nueva experiencia para nosotros. Aquí tengo tres muestras de lo que hacemos en Antena 3 Noticias. Somos muy visuales. Aquí tenéis el ejemplo claro, el de estamos en directo, de la trascienda del informativo, de lo que solemos hacer antes de que empiece a las 3 o a las 9 o en fin de semana. En el 8M hicimos unos destacados temáticos por el Día de la Mujer, como lo podéis ver aquí, o bueno, en el caso del juicio del procés, un poco de información para que el espectador y los usuarios de las redes se sitúen. Pasamos a Facebook. Facebook es otro grandísimo aliado para nosotros, para conectarnos con nuestra audiencia. Como he dicho antes, nos llegan multitud de mensajes y de material, de incendios también. Cuando suele haber incendios, nos llega muchísimo a través de los mensajes de Facebook y conectamos de esa manera con la audiencia para poder publicar ese material tanto en televisión como en la página web. Nos hablan también más de 1.200.000 seguidores y con lo que jugamos mucho en Facebook es con el vídeo en directo. Solemos hacer vídeo en directo, lo que se llama Facebook Live también, realizado, ya que tenemos el espacio y el entorno y el nuevo plato de Antena 3 Noticias es de septiembre, que empezamos con la nueva temporada, pues aprovechamos ese entorno y hacemos los Facebook Live realizados. Se me ocurre este, que es muy reciente, con Vicente Valles presentando su libro. Por el 8M también hicimos una charla temática con Susana Griso y varias compañeras de Espejo Público. Y bueno, todo lo que vaya surgiendo, que sea novedoso, que aporte también al espectador, pues bienvenido sea. Esta foto que veis aquí es de un Facebook Live que hicimos también hace unos meses con Mónica y con Matías en directo en el informativo. Esto se hizo con móvil, ¿no? Y yo conecté 10 minutos antes de que empezara el informativo de las 3, de ese fin de semana, 3 menos 10 o así, estuve todo el informativo para arriba, para abajo, en control, con los editores e incluso con ellos entre vídeo y vídeo. Mónica saludaba y tuvo un guiño con los seguidores del Facebook Live en el directo de la televisión, invitando al resto de usuarios que estaban viendo la televisión a que participasen. Y la verdad es que tuvo muy buen alcance y muy buenos datos. Así que os invito también a que estéis ahí pendientes porque haremos más. Como os comentaba, además de Twitter, Facebook e Instagram, estamos también innovando y testeando nuevas herramientas porque lo que queremos es tener una gran comunidad y seguir generando contenido en otras plataformas. Ya estamos en Fleetboard, que es una herramienta que te genera tu propio contenido y se ve todo muy visual, como una revista, sobre todo un móvil. Así que también os podéis seguir ahí también. Y ahora cambiamos un poco de tercio porque vengo a hablaros de la voz. No os preocupéis que no voy a cantar ni nada por el estilo. Vengo a hablaros de la voz y de todo el éxito también digital que ha generado el programa. Que como veis, lo podéis ver en cada emisión, siendo el líder en ser social y tendencia durante la emisión, ya no solo el propio hashtag que sale en pantalla. A lo mejor Paulina Rubio, Pablo López, como también generan muchísimo alcance, pues ellos también se convierten en trending topic. Lo más novedoso de la voz en redes sociales, podemos decir que fue el canal 24 horas, que está disponible en A3 Player, que no es un 24 horas de contenido como, por ejemplo, fue el canal de OT. Es algo diferente, ¿no? Es como un canal contenedor de toda la voz de España y de otros países del mundo, que para el público de nicho de este formato, pues es muy entretenido. También en YouTube tiene muchísimos suscriptores y a nivel Twitter, Facebook e Instagram, donde mejor funciona es en Instagram por el público joven. Es una referencia digital, como decía, en Instagram es donde más funciona y tenemos un hito muy importante con el programa y es que emitimos en directo en Instagram los castings piano del programa. Siempre con la esencia de la voz, nunca se veía la cara del talent, pero sí que lo emitimos en Instagram y fue un gran hito para el programa y sobre todo para la cadena. Y otro secreto mejor guardado fue Eva González, como presentadora, que nadie sabía absolutamente nada hasta el mismo día que salió en el hormiguero y eso generó mucha expectación y mucha conversación social también. La interacción con la comunidad, lo digo siempre, es muy importante escuchar y también participar. Instagram, como he dicho antes, es la red social por excelencia de la voz. Creamos el canal de Instagram TV y creábamos solo contenido, y se sigue creando, del programa para Instagram TV, así que con su formato y lo podéis seguir para ver todo el contenido del canal. También generamos mucho material exclusivo para redes sociales. Entonces, recuerdo aquellas audiciones que nos tirábamos en plató grabando todo lo que se podía grabar y claro, hasta la emisión de la audición no podíamos emitirlo, pero fue muy satisfactorio también estar en esas audiciones cogiendo solo material específicamente para redes sociales. Y la interacción, como digo, es uno de los puntos fuertes y clave del social media y del social TV. Interacción con el usuario, con la presentadora y con los coaches e incluso con los talents, porque llegamos a todos los talents que pasaban la primera fase de audiciones, les creábamos sus cuentas, tanto en Instagram como en Twitter, y le dábamos unos tips a seguir para que ellos pudieran gestionar ahora, que ya están haciendo algunos de ellos carrera y concierto, puedan tener también una comunidad propia creada. Presencia e innovación, también es muy importante en programas de entretenimiento. La Voz Antena 3 tiene emoji propio en Twitter. Si ponéis la Voz Antena 3 o el hashtag que sale en pantalla del día de emisión, pues os encontráis la V, la V tan característica del programa. También tiene GIF en Instagram, de reacciones de los coaches, tanto de Fonsi como de Paulina, Pablo y Antonio Orozco. Y algo muy, muy novedoso e innovador es que durante la publicidad se usa tanto a Kegunam como Hermoti, que son dos grandes influencers e invitadores. Ellos comentan en la publicidad del espacio, de la voz, lo que ha pasado durante esos bloques. Y bueno, es muy relevante también por eso. Y bueno, hasta aquí. Ya hemos terminado. Muchas gracias a todos por la atención. También a Tecnológica por la invitación, que es un gustazo estar en esta isla con ese clima, esa comida y esa gente maravillosa. Y como quedan por aquí cuatro minutitos, si queréis os doy la palabra por si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, chiste. No sé si veo manos por ahí. Sí, veo una mano por ahí. Perdona, toma. A ver, a ver. Habla de eso. Venga. Muchas gracias. Decía si enfocaba... No sabía si era micro. Me he cogido sin saber que era micro. Te preguntaba si veis el futuro de la televisión más en las redes sociales que en el propio concepto actual. Bueno, vemos que el consumo está cambiando muchísimo. Eso es lo que ahora vemos. Que a lo mejor la gente nos consume más contenido a través de A3 Player, que es nuestra plataforma de vídeo por excelencia. Y sí que vemos que está cambiando el asunto y por eso también queremos seguir innovando y dando pasitos también a través de las redes sociales. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Voy, voy. Uy. Por aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Hasta qué año crees que puedo estar presentando las noticias? Bueno, buena pregunta. Espero... Bueno, espero que todavía le quede mucho tiempo en pantalla porque es un gustazo... Además, como persona es excelente también además de profesional y... es muy referente, Matías. Así que espero que le quede todavía mucha trayectoria en Antena 3 Noticias. Pues espero seguir presentándolas. No sé si hay alguna pregunta más por ahí detrás. Uy. En dos tiempos. En dos tiempos. Parece un poco boli y playa esto, ¿eh? Uy. Bien, ha sido trabajo en equipo. Gracias. Trabajo en equipo nunca falla, ¿eh? Eso es verdad. Precisamente quería preguntarte por el equipo. ¿Cómo se distribuye una comunidad de un millón y medio de personas? ¿Quién responde a qué? Porque entiendo que será un equipo amplio de community y deberán tener conocimientos previos. No sé cómo lo puedes hacer tanto. Pues nosotros tampoco lo sabemos todavía. La verdad, tenemos unos turnos locos de trabajo porque trabajamos de lunes a domingo, ¿no? Entonces estamos un poco... Pero la verdad es que también tenemos mucha ayuda de cogestión de cuentas con algunas productoras y también entre nosotros los redactores o los portadistas que son los que se encargan de la página web nos apoyan en cuanto a la cobertura de redes sociales porque si no de lunes a domingo allí 24-7 a lo mejor me volvería todavía un poco más loca de lo que ya uno está, ¿no? Pero sí que nos solemos repartir el trabajo. Yo cuando estaba antes, como digo, en cadena nos dividíamos un poco por programas de entretenimiento, por series concretas para no llevar todo el peso porque si no el chiringuito se derrumba. informativos ¿cómo respondes a un millón y medio de audiencias? Pues es complicado porque no hay manos suficientes para si no serías un poco Pablo López con el piano pero es complicado. Nos gustaría también responder mucho más pero es que si te pones a responder te tirarías solo respondiendo todo el tiempo, ¿no? y hay mucho más que hacer pero sí que lo que hacemos es escuchar mucho detectamos ruido en redes sociales y sabemos con esa escucha sabemos lo que nos demandan los seguidores y los espectadores ¿no? Uy, ahí está más complicado voy a necesitar trabajo en equipo a ver no sé si estoy en tiempo de descuento mucho 22 20 segundos 20 segundos para la última pregunta que no saben el tacto venga que Marta torne quiere salir ya es que ha estado internada y acaba de llegar ahora ¿dónde está el dado? allí ¿no más preguntas? ¿no más preguntas? iban a preguntar por allí creo allí 10 segundos para la última a ver si llega ¡uy! perfecto buen tiro ahí muy bien buen lanzamiento bueno mi pregunta va un poco relacionada principalmente a las cuentas de A3 Media sobre todo Antena 3 en Twitter creo que es bastante evidente que os encanta el clickbait creo que la palabra es que os encanta entonces me gustaría saber si os sigue funcionando tanto como el primer día o creéis que ha perdido toda la potencia que había tenido en esos inicios bueno hasta luego Mari Carmen no no hombre gracias por la crítica constructiva bueno a lo mejor antes sí que se hacía un poco más pero somos defensores de no hacerlo ¿no? porque esa manera de enganchar al espectador sí que lo que solemos hacer es si quieres más pincha aquí ¿no? para ofrecer también ese contenido que ya te lleva a nuestra página web pero con las nuevas narrativas y todo lo que estamos haciendo lo que no queremos es fomentar ni clickbait ni fake news ni ningún tipo de estrategia que sea difusa por así decirlo pero gracias por la crítica se lo trasladaré también a los compañeros de verdad espero que no veas ningún gracias y perdona perdona por la pregunta espero que no veas ningún clickbait más por nuestras redes ¿lo pillé? este jugando a tableros son unos fieras perfecto bueno gracias a todos un placer me llevo esto genial muy bien Patricia